El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes acogió la rueda de prensa destinada a dar a conocer el balance con los datos anuales de recogida de residuos correspondientes a 2019. El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y la concejala de Limpieza, Ciudad Sostenible y Medio Ambiente, Patricia Hernández, presentaron las cifras finales de la campaña Sanse Limpio, la iniciativa informativa y pedagógica que desde la Delegación de Limpieza ha permitido concluir que los vecinos de Sanse reciclan cada vez más y mejor sus residuos. Este esfuerzo de la población ha sido destacado por la concejala, que agradece el compromiso vecinal con el reciclaje, la limpieza y el medio ambiente. Es importante que si nosotros desde casa hacemos una buena separación cuando el residuo llega a la planta de tratamiento, el coste es inferior, los tiempos son más cortos, o sea, es mucho más beneficioso el hacer una previa separación en casa como se está haciendo. En el capítulo de recogida, separación y reciclaje, el crecimiento es del 10% de forma global, destacando los incrementos en el capítulo de papel y cartón un 17,49% y en vidrio un 8,73%, al igual que la recogida y reciclaje de envases con un aumento del 6,43%. Los datos reflejan además que las llamadas al número 010 se han multiplicado por 5 en este periodo, traduciéndose en un aumento en el volumen de recogida de enseres de casi un 30%, unas 700 toneladas en 2019. El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la limpieza y apostando por fortalecer este servicio gratuito, la recogida de enseres pasará de haber sido quincenal a realizarse ahora dos veces por semana, los miércoles en las urbanizaciones y los jueves en el casco urbano. Una serie de mejoras que se reflejarán con la aprobación de los próximos presupuestos municipales. Con esos presupuestos vamos a dotar de más, aumentar ese servicio de recogida, de maquinaria, de todo, y creo que va a ser muy importante que esos presupuestos se lleven a cabo para mejorar, por lo que a mí me toca, de la parte de limpieza. Sanse Limpio ha estado presente en el mobiliario urbano y ha alcanzado también a la totalidad de los alumnos del municipio a nivel informativo y con visitas al Punto Limpio, que también ha experimentado un aumento en su porcentaje de usuarios.